Hola amigos y amigas de Talles, Flores y Sabores. Miren, el día de hoy estamos haciendo entrega de una torta, bueno, definitivamente para una doctora. Y está hecha esta torta con un queque de naranja, bueno, son dos queques de naranjas, relleno al centro con marja blanco y tapado, tiene una capa de bate cream para que pueda pegar la masa elástica. Ahora miren, todos estos diseños, accesorios que tiene la torta, lo hemos hecho, bueno, gracias a estos moles de silicona con los que trabajamos. Y bueno, mucha creatividad de parte de mis hijos, de la familia que siempre trabajamos unidos. Así que cuando ustedes deseen, el modelo que deseen, me lo pueden hacer llegar y en detalles, flores y sabores, vamos a trabajarlo con mucho amor como lo hemos hecho con esta torta. Así es que bendiciones para todos y mil gracias por seguir apoyándonos en nuestro canal y en nuestras presentaciones que siempre hacemos. Gracias, bye, cuídense.